¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al Estadio Municipal Alberto Umbría de la Estación de San Roque. Le vamos a llevar el partido que, como recordarán, fue suspendido por causas de la lluvia, ese temporal de viento y de lluvia que padecimos el pasado mes, en este caso de febrero, donde se tuvo que suspender el partido de la jornada 25, precisamente es ese partido que vamos hoy a retomar. Entre el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Divina Pastora. Bueno, en este momento están viendo imágenes, se le está haciendo entrega de una camiseta del club de la Estación de San Roque a uno de los aficionados, precisamente, bueno, pues a un familiar de uno de los jugadores del San Bernardo, concretamente de Edu, del jugador número 9. Bueno, pues se le está haciendo entrega de esa camiseta a ese aficionado. Se suma la totalidad del equipo de la Estación de San Roque. Han querido hacer ese homenaje antes del comienzo del partido. La foto de rigor. Y todo a punto ya para dar inicio a este partido. Jornada, como decimos, 25, que se retoma. Hoy los equipos, tanto de tercera, en este caso de segunda andaluza, y tanto de primera andaluza como de división de honor, hoy, bueno, pues no hay liga, por eso de que estamos ya en plena Semana Santa, pero han aprovechado, bueno, pues para poner este partido atrasado, jornada 25, que tenían que disputar el pasado mes de febrero el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Divina Pastora, este conjunto, este equipo, que es, recordamos, de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues ha hecho el sorteo de campo. El Club Deportivo San Bernardo jugando a la derecha de sus imágenes y el Divina Pastora a la izquierda. Bueno, pues ya está ahí el colegiado dispuesto todo para el inicio de este partido. En esta tarde de domingo ha dejado ya de llover. Hemos tenido una mañana intensa de lluvia que, bueno, pues ha obligado a suspender o, de alguna manera, a celebrar ese domingo de ramos, esas procesiones de palmas y olivos dentro de los templos, diferentes templos del casco y también de las barriadas de San Roque. Bueno, pues esperemos que la lluvia no haga acto de presencia, que por lo menos respete este partido y podamos llevarles sin ninguna dificultad el partido, como decimos, que enfrenta al San Bernardo y al Divina Pastora. Bueno, comienza el San Bernardo bastante fuerte. Balón a las manos de Brando. Y vamos a darles ya las alineaciones por parte del San Bernardo con el 13 en la portería. José Daniel, 21 Palacio, 3 Adrián, 20 José Andrés, 4 Fran, 5 el capitán Selu, 14 Cristian Guerrero, 12 Alí, 7 Raúl, 9 Edu, 32 Jabilito. En el banquillo están Manu, portero suplente, con el 2 Manu Muñoz, 17 Chico, 22 Serván, 16 Piqui y 10 Carlos. Por parte del Divina Pastora, en la portería Brando, con el 2 Alex, con el 3 Manolito, 4 Raúl, 5 Ruso, 6 Abraham, 7 Luismi, 8 Moa, 9 Isi, 10 Joni y cierra el 11 inicial David. En el banquillo, con el 12 Caputo, con el 13 Sergio, portero suplente, 14 Pepe, 15 José Mari, 16 Fábregas y 17 Francisco. Esa es la alineación de este partido. Pone en posición de nuevo Alex. Balón que acaba en las manos de José Daniel, del portero del conjunto del San Bernardo. La saca en corto. La toca Fran, abre a la banda. Intenta buscar las botas de Edu. No llega a enganchar ese envío Edu. Y el colegiado, que señala falta favorable, en esta ocasión, al conjunto de Sanlúcar. Va a ser el propio portero, Brando, el que saque esa falta, muy cerquita del vértice del área, del área grande, del conjunto del Divina Pastora. Balón arriba de Brando. La peina ruso intenta controlarla el San Bernardo a través de Adrián. Envío de nuevo, en terreno de juego del Divina Pastora. Balón para Brando, para el portero del conjunto de Sanlúcar. Balón que pone en juego de nuevo Brando. Intenta despejar José Andrés. Alí. Mete la pierna a Edu. Y el colegiado, que señala falta favorable, de nuevo al Divina Pastora. Una falta dentro del terreno de juego del conjunto de la estación de San Roque. Les estamos llevando los primeros compases de este partido atrasado. Recordamos, hoy jornada de descanso para todas las categorías. Pero en este caso, el conjunto de la estación de San Roque ha aprovechado este descanso para recuperar este partido atrasado. Que tenía que haber jugado el pasado mes de febrero. Balón que va a poner en juego José Daniel. Balón arriba. Intenta peinarla. Raúl no llega. Y Balón que se pasea por la frontal del área. Primer saque de esquina del partido. Primeros minutos que les estamos contando a través de Calan San Roque, Radio y Televisión Municipal. Saque de esquina para el San Bernardo. Centro. Mete los puños Brando. Rechaza ese saque. 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 Y Balón que de nuevo lo va a intentar Jabilito. Mete ahí presión. La defensa del Divina Pastora. y envía el balón fuera. Saque de banda para el San Bernardo. va a sacar Frank. La peina Ali. mete la pierna. Mete la pierna Ali. Logra la defensa despejar y evitar ese peligro en el área del Divina Pastora. Juega de nuevo el conjunto de Sanlúcar. Tiene que salir ahí rápidamente José Daniel. Atrapa ese balón. Saca con las manos a la banda. La toca Selu. El capitán del conjunto del San Bernardo. Juega de nuevo. El conjunto de la estación. Alex. Recupera de nuevo. Para Raúl. Raúl para Edu. Mueve el balón Cristian Guerrero. No había ninguno de sus compañeros en el área. Ese disparo de Cristian Guerrero. Buscando la foto de alguno de sus compañeros dentro del área grande del Divina Pastora. Y balón que acaba de nuevo en las manos de Brando. Pone el balón en juego. El portero. Del Divina Pastora. Balón para Johnny. Recupera para el San Bernardo. Pone el balón de nuevo en terreno de juego del Divina Pastora. Estaba ahí bastante atrasado Edu. Para recibir ese envío desde el terreno de juego del San Bernardo. Saca de puerta de nuevo. Brando. Disparo. Ocasión de peligro que ha puesto ahí el conjunto del Divina Pastora. Balón que se ha paseado por encima de la portería del larguero. De la portería que guarda José Daniel. Va a sacar. Saca en corto. Envío a la banda derecha. Avanza metros. El San Bernardo. Balón para Cristian Guerrero. Cristian Guerrero lo pone allí. Tiene que salir el portero Brando. Y balón que se va por la frontal del área. Saque de puerta para el conjunto del Divina Pastora. Balón arriba de Brando. Intenta peinarla. Celu. Recupera para el San Bernardo. Avanza metros Raúl. Recibe la presión. Raúl lo logra. Consigue ese envío a Edu. Tiene dos jugadores. Dos defensas. Presionando al jugador del conjunto de la estación. Lo está intentando. Centro. Intentaba Jabilito engancharla. Levantaba la pierna. Y el asistente que levantaba el banderín. Indicando fuera de juego. Va a sacar a la falta el portero del Divina Pastora, Brando. Les estamos contando la primera parte. Los primeros compases. Siete minutos que llevamos de partido. De este encuentro entre el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Divina Pastora. Jornada 25. Recordamos. El Club Deportivo San Bernardo en este momento se encuentra en el puesto número 6 con 48 puntos. Y el Club Deportivo Divina Pastora en el puesto número 12 con 30. Esperemos que esa ventaja, esa posición, puesto número 6 que tiene el conjunto de la estación de San Roque, se vea hoy ampliada después de este partido atrasado que les estamos contando en el campo municipal Alberto Umbría de la estación de San Roque. Va a sacar de puerta, lo hace en corto, José Daniel a la banda. De nuevo para José Daniel. Intenta buscar ese hueco entre las líneas del Divina Pastora. Se equivoca en el envío, recibe Alex. Mueve el balón el conjunto de San Lucas. Mueve por el cínculo central Johnny. Johnny atrás tiene que retrasar para Moa. Moa abre a la banda para Manolito. Recibe ahí la presión de Ali por parte del conjunto de la estación de San Roque. Mete la pierna Ali y envía el balón fuera. Saque de banda para el Divina Pastora. Saca en corto. Lo intentaba... ...el jugador del conjunto del San Bernardo. Ahí estaba José Andrés. Metía la pierna, pero no lograba el enganche de ese balón. Balón arriba. Salta y atrapa ahí con facilidad José Daniel, el portero del San Bernardo. Abre de nuevo la banda rápidamente. Mueve el balón Raúl. Raúl envía al círculo central. Ahí está Selu, el capitán del conjunto de la estación. Está buscando Selu, no lo encuentra. Retrocede. Retrasa de nuevo. Intentar de nuevo recomponer el juego. Lo intenta ahora por la banda izquierda a través de Raúl. Mete la pierna el defensa Raúl del Divina Pastora. Pero de nuevo recupera el conjunto de la estación de San Roque. Abre la banda de nuevo. No logra controlar ese envío Raúl. Y balón que se va por la banda. Saque de banda para el Divina Pastora. Saca en corto. Mete la pierna Raúl. Consigue robar el esférico. El conjunto de la estación de San Roque. El colegiado. No sabemos si ha pitado falta. Creo que ha pitado fuera de banda. No ha pitado la falta, ha sido fuera de banda. Para el conjunto del Divina Pastora. Saca en corto Álex. Recibe el capitán del San Bernardo, Selu. Mete la pierna de nuevo Álex. Recupera Raúl. Ahí está Abraham. Cortando esa jugada del jugador del conjunto del San Bernardo. Balón que se va por la frontal del área. Va a ser saque de puerta para el conjunto del San Bernardo. Les estamos llevando el partido de la jornada 25. Primera Andaluza Cádiz. En este domingo 25 de marzo. Domingo de Ramos. En plena ya Semana Santa. Pero les estamos llevando el partido porque este partido tenía que jugarlo. Se suspendió en el pasado mes de febrero. Cuando comenzó ese temporal de viento y de lluvia. Y se recupera en este domingo 25 de marzo. Juega de nuevo Moa. Moa mueve el balón para el Divina Pastora. Mete la pierna ahí perfectamente. El conjunto de la estación de San Roque. Dabilito. Avanza metros Dabilito. Tiene que retrasar. De nuevo. Para Fran. Buscaba las fotos de Raúl. No logra controlarla el jugador del San Bernardo. Y va a ser saque de banda para el Divina Pastora. Recibe ese envío. Adrián. Adrián Paracelu. Tiene que mover el esférico Adrián de nuevo. Intenta Dabilito. Recibe la presión de dos jugadores del Divina Pastora. Y balón que sale fuera. Saque de banda para el conjunto de Sanlúcar. Alex. Saca rápidamente. La baja con el pecho Cristian Guerrero. Mete la pierna de nuevo Alex. Se equivoca en el envío. Recibe de nuevo Cristian Guerrero. Abre la banda. Salta ahí Raúl. Intenta peinarla. No llega. Y el balón que se va por la banda. Estamos viendo como el conjunto de la estación de San Roque en estos primeros compases, primeros instantes del partido. Primeros minutos que les estamos llevando de la primera parte. Se está notando la superioridad en el juego del conjunto de la estación. Vamos a ver si esa superioridad logra el equipo del San Bernardo materializarlo en ese primer tanto que tendría que llegar ya. Para que esos tres puntos se queden aquí en el estadio Alberto Umbría de la estación de San Roque. Saque de puerta para el conjunto del San Bernardo. Balón arriba de José Daniel. La peina Alex. Recupera Dabilito. Pone Dabilito el balón para Raúl. Avanza Raúl. En el área justo. Ha caído el jugador del San Bernardo. Bueno, ha sido fuera del área porque si hubiese sido dentro estaríamos hablando de ese penalti. Pero ha señalado el colegiado que esa falta ha sido, bueno, pues muy, muy pegadito al área grande del conjunto del Divina Pastora. Va a ser Dabilito el encargado de poner en juego el esférico, de sacar esa falta. Centro de Dabilito. Da en la espalda de uno de los defensas. De nuevo Edu pone el balón en terreno de juego del Divina Pastora. Atrapa ahí con facilidad Brando. Tiene que salir el portero del Divina Pastora. Estaba ahí atento Ali. Y va a sacar de puerta el portero del conjunto de Sanlúcar. Edu. La pone de nuevo para Adrián. Intentado buscar las botas de Ali. Estaba ahí bastante atrasado. Y balón que acaba en los pies del portero de Brando. Va a sacar de nuevo de puerta el portero del conjunto del Divina Pastora. Balón arriba. La peina Edu. Recibe Moá. Abre a la banda. Pone el balón. Tiene que despejar de cabeza Adrián. En propia área. Para evitar el peligro. Esa jugada peligrosa. En el área del conjunto de San Bernardo. Intenta esa jugada el conjunto de la estación de San Roque. Se centra en esa jugada. Ese juego. En terreno de juego del conjunto del San Bernardo. Intenta meter la pierna ahí David. Balón que se va por la frontal del área. Saque de puerta para el conjunto de la estación. Balón arriba. Saca José Daniel. La peina Raúl. Y el colegiado que señala falta. Le está diciendo, le está preguntando el jugador del conjunto del Divina Pastora. ¿A qué se debió esa falta? Y el colegiado ha señalado que ha dado con la pierna hacia atrás. Por lo que le ha señalado esa falta. Va a sacar la falta Davidito. Jabilito. Pone el balón sobre el césped del municipal Alberto Umbría. En terreno de juego del Divina Pastora. Vamos a ver Jabilito. Ese saque. Disparo directo. A las manos del portero de Brando. A punto de estado de escaparse ese balón. De las manos del portero. Se le ha resbalado por unos instantes. Saca de puerta a Brando. Balón que cae en los dominios de Ali. Avanza metros Ali por la banda derecha. Mete la pierna ruso. Y envía el balón fuera. Saque de banda para el San Bernardo. Raúl que pone... Bueno, en este caso no es Raúl. Es Palacio. El que va a sacar de banda. Pone el balón. La para con el pecho Ali. La baja. Recupera para el Divina Pastora. Edu. Raúl. Intenta Raúl. Y lo ha conseguido... Lo ha conseguido hacerse... Deshacerse en este caso de dos de los jugadores. Envío a Adrián. Adrián no lo ha visto. Recupera de nuevo para el San Bernardo. Edu. Se la pone Ali. Estamos un poquito ahí atrasado. Buena la intención... De Celu. Del capitán del San Bernardo. Buena jugada. Lo que ocurre es que ha cogido por sorpresa... Ali. No ha visto llegar ese envío... Del capitán del conjunto del San Bernardo. Balón arriba de Bernardo. Juega el San Bernardo. Para Raúl de nuevo. Avanza metros Raúl. Mete la pierna. Se equivoca en el envío. Recibe Alex. Recupera de nuevo el San Bernardo. Jabilito. En corto. Para Edu. Balón que sale fuera. Saque de banda para el Divina Pastora. 23 minutos que llevamos ya de la primera parte. Empate a cero. En el municipal Alberto Umbría. De la estación de San Roque. Entre el conjunto del San Bernardo. Y el Divina Pastora. Este equipo de la localidad de Sanlúcar. Saca el largo. El colegiado que señala falta. En esta ocasión favorable al Divina Pastora. Alex va a ser el encargado de poner en juego el esférico. Centro de Alex. Balón. Vamos a ver. Qué oportunidad ha tenido ahí. David. Ha habido ahí un... Un poco de descuido de la defensa del conjunto del San Bernardo. Lo ha aprovechado ahí David. Jugador del Divina Pastora. Y a punto ha estado. Se le ha ido un poco desviado el balón por encima del larguero. Pero casi, casi podremos contarles que hubiera sido el primer tanto para el conjunto del Divina Pastora. Qué oportunidad ha tenido ahí. Ahora lo intenta de nuevo. No ha podido engancharla. Qué oportunidad ha tenido de nuevo Ali. Cristian Guerrero. Ese pase iba a engancharla Ali. Y se lo ha impedido uno de los defensas que han metido. Se ha anticipado y ha metido la pierna. Lo que ha impedido que el jugador del San Bernardo pudiera encajar ese primer tanto. Estaba ya ahí bastante claro. Pero ahí ha estado el defensa que se lo ha impedido al jugador del conjunto de la estación. Bueno, estamos viendo que ahora se está, poco a poco, se está igualando. Aunque más tiempo de posesión del balón lo está teniendo en estos minutos el conjunto de la estación de San Roque. Sí estamos viendo que el conjunto del Divina Pastora está poniendo peligro en la portería del conjunto de San Bernardo también. Pone el balón en juego Brando. La peina Fran. Ali. Ali para Jabilito. Intenta controlar Jabilito. Mete la pierna Alex y envía el balón fuera. Saque de banda para el Divina Pastora. Saca el largo. Intenta peinarla el capitán del Divina Pastora. Saca en corto José Daniel. Intenta buscar las botas de Raúl. Bueno, pues falta que señala el colegiado. Falta favorable al conjunto del San Bernardo. Protestan los jugadores del Divina Pastora. Pero hemos visto cómo Edu iba a controlar el esférico. Y algo ha tenido que ver ahí el colegiado que ha señalado falta. Falta bastante peligrosa. Vamos a ver Edu. A ver si puede aprovechar esta falta. La situación en la que se encuentra. Muy cerquita del vértice del área del conjunto del Divina Pastora. El equipo de Sanluca que coloca ya ahí a sus jugadores esa barrera. Y Edu que se prepara. Por encima del larguero. La intención era buena. Pero le ha dado con bastante fuerza. Ha cogido el balón a altura. Y ha pasado por encima del larguero. Buena oportunidad desaprovechada para el conjunto de la estación. Saque de puerta para el San Bernardo. Balón arriba de Brando. La peina Raúl. Raúl para Edu. Busca a Edu ese hueco. Lo encuentra. Mete la pierna. Lee. Tiene que salir de nuevo. Raúl. Y sí. La verdad que estamos viendo bastantes jugadas. Este jugador del conjunto de la estación de Raúl. La verdad que es un jugador bastante rápido por la banda. Y está poniendo esos balones y esas jugadas de peligro en el área del Divina Pastora. Saque de banda. Adrián para Raúl. Recupera el conjunto del Divina Pastora. Abre a la banda. La toca David. Tiene que protegerla. Palacio. Y el portero José Daniel que envía el balón fuera. Saque de banda para el Divina Pastora. Alex. Pone el balón en juego. Intenta controlarlo Abraham. Recupera para el conjunto de la estación. Buscaba la foto de Jabilito. Pero estaba bastante atrás. No le ha dado tiempo de controlar ese envío. A Jabilito. Al jugador del San Bernardo. Saca rápidamente el portero Brando. Pone en juego para el Divina Pastora. Avanza metros. Luismi por la banda izquierda. Mete la pierna. Cuidado. Despejaba ahí. Y sí. El capitán del conjunto del Divina Pastora. Vuelve de nuevo a la contra. El conjunto de la estación de San Roque. Raúl. Busca los huecos. Centro de Raúl. Disparo a portería. Balón que acaba en las manos de Brando. Buena jugada de Raúl. Saca rápidamente. Intenta controlar la Jabilito. Recibe la presión de Luismi. Tiene que retroceder. Lo intenta de nuevo el San Bernardo. Edu. Qué oportunidad ha tenido hoy Edu. Ha esperado mucho tiempo. Le ha llegado el balón y al intentar cambiar de pierna para el disparo, le ha dado tiempo a la defensa a colocarse por delante e impedir el disparo a puerta del jugador del San Bernardo. Saque de esquina para el conjunto de la estación de San Roque. Centro. No había ninguno de los jugadores para ese disparo. Balón para Jabilito. Centro de Jabilito de nuevo. Creía ahí Alí que le había llegado el balón. Intentaba peinarla. Pero le ha recortado esa jugada. El defensa del Divina Pastora. Mueve de nuevo Selu. Selu al centro del campo para Cristian Guerrero. Jabilito. Busca los huecos. Jabilito tiene que retroceder de nuevo para Edu. Para Selu. Adrián. Alí. Recibe ahí. Mete la pierna. El defensa del Divina Pastora. Lo que le ha valido la falta. Esa falta favorable al conjunto de la estación de San Roque. Pues entramos ya en los últimos 15 minutos de la primera parte. 32 minutos de la primera parte. Empate a cero en el municipal Alberto Umbría de la estación de San Roque. Estamos llevando el partido de la primera andaluza Cádiz. Jornada 25 entre el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Divina Pastora. Este conjunto que llega desde Sanlúcar de Barrameda. Va a sacar la falta. Está muy cerquita de la media luna. El jugador del San Bernardo Raúl. Vamos a ver si Raúl justo en el mismo sitio, en el mismo lugar, en la misma posición que la anterior falta que hemos visto hace unos minutos. Vamos a ver si Raúl se prepara y se posicionan los jugadores en la barrera para el Divina Pastora. Y Raúl, ahora sí, disparo de Raúl. Igual lo mismo ha pasado, ocurrido. Lo mismo que con el saque de la anterior falta, justo en el mismo sitio. Igual también bastante alto por encima del larguero de la portería de Brando. Dos oportunidades que han tenido ahí. Dos oportunidades que han tenido en ese saque de falta. Bueno, pues va a haber un cambio. 19, se incorpora el jugador Francisco por parte del conjunto del Divina Pastora. Va a sacar de puerta Brando. Balón arriba. Intenta peinarla José Andrés. Tiene que proteger el balón Alex. Lo intenta de nuevo Raúl. Saque de banda para el conjunto de Sanlúcar. Saca en corto, se anticipa Raúl. Roba el esférico ahí. La pone para Alí. Pero el balón bastante desviado, sale de banda. Juega de nuevo el conjunto del Divina Pastora. Balón para José Daniel, para el portero del conjunto del San Bernardo. Balón arriba. La peina Alí. Despeja la defensa del Divina Pastora. Balón para David. Y pone el balón para Johnny. Levanta el asistente, el banderín, indicando fuera de juego para el jugador del Divina Pastora. Va a sacar la falta José Daniel, el portero del San Bernardo. Balón arriba de José Daniel. La peina ruso. Se resbala ahí el capitán Isi. Lo intenta de nuevo desde atrás. Qué buena jugada de Alí. A punto estado de coger por sorpresa. Al portero del conjunto del Divina Pastora. Disparo de Alí despacio. Lo ha visto rápidamente Brando. Se ha tirado al suelo y ha logrado atrapar el esférico antes que entrara. Proteja ahí el balón ruso. Saque de banda para el San Bernardo. Va a sacar Fran. En terreno de juego del Divina Pastora. Saca el largo. Alompar Adrián. Recupera de nuevo el conjunto de la estación de San Roque. Ahí tiene por delante a Fran. Disparo. Y balón que se va muy pegadito. Al primer palo de la portería del conjunto del Divina Pastora. Saque de esquina para el San Bernardo. Balón arriba. Centro. Despeja la defensa y envía el balón fuera. Piden balón. Va a sacar de puerta el conjunto del Divina Pastora. Brando. Pone el balón ahí sobre el césped del municipal Alberto Umbría. Balón arriba. Acaba en los pies de Selu. Abre a la banda. No había ninguno de sus compañeros. Allí estaba Jabilito, pero bastante atrás. Y balón que se va por la banda. Va a sacar de banda el Divina Pastora. Saca en corto la peina Francisco. Mete la pierna ahí. Muy bien ahí la defensa del San Bernardo. Abre a la banda. Recibe Raúl. Pone el balón Raúl. De nuevo. Para Jabilito. O para Alí. Pero ambos jugadores estaban ahí bastante atrás. Y no han visto ese envío de Raúl. Intenta de nuevo recuperar el esférico para el San Bernardo. Mete la pierna a Alex. Y envía el balón fuera. Saque de banda para el conjunto de la estación de San Roque. Nuevo cambio en el Divina Pastora. Se incorpora al terreno del juego Fábregas. Balón arriba. Intenta peinar Raíse. La peina Selu. Recibe balón en bajo Fran. Fran para Adrián. Recibe la presión Adrián. Tiene que enviar el balón a Alí. Saca rápidamente Alex. La toca para el conjunto del Divina Pastora. Fábregas. Y les estamos llevando ya los últimos compases de la primera parte. Empate a cero. En el municipal Alberto Umbría de la estación de San Roque. Este encuentro de la primera andaluza Cádiz. Jornada 25 que le estamos llevando en esta tarde de domingo 25 de marzo entre el conjunto de la estación de San Roque, entre el San Bernardo y el Club Deportivo Divina Pastora de San Lucas. Va a sacar la falta a Johnny. Pone el balón Johnny. Lo intenta Alex. Y el colegiado que señala falta. Falta que va a sacar José Daniel, el portero del San Bernardo. Ahí para arriba, Selu. Puso hueco. Selu, cierra. Los huecos ahí. Va a sacar la falta. Balón para Adrián. Lo intenta de nuevo Edu. Edu se la pone allí. No le ha dado tiempo allí a recuperar el esférico, a controlarlo. Se ha anticipado Ibrando. Saca rápidamente el portero. Lo intenta de nuevo para el conjunto de la estación de San Roque. Allí. Allí para Jabilito. Lo intentaba Edu. No llega. Recupera de nuevo Edu. Centro de Edu. Y el balón que se pasea literalmente por la portería del Divina Pastora. Nuevo cambio en el conjunto del Divina Pastora. Va a entrar en el terreno del juego Caputo y José Mari. Saque de puerta para el Divina Pastora. Tres minutos para llegar al final de la primera parte. El empate a cero entre el San Bernardo y el Divina Pastora en el Alberto Umbría de la estación de San Roque. Juega de nuevo Moá. Moá en corto para Manolito. Dalón que se va por la banda. Estamos viendo como el conjunto del San Bernardo ha tenido bastantes ocasiones. Al igual también que el conjunto del Divina Pastora. Más ocasiones de peligro está creando el equipo de la estación. Pero esas jugadas de peligro no terminan de materializarse y no termina de llegar ese tanto para el equipo de San Bernardo. Saca José Daniel en corto. Balón para Ali. La pone Ali. Para Raúl. Viene desde atrás. Mete la pierna ruso. Y envía el balón fuera. Intentaba cortar esa jugada de Raúl. Y ha venido desde atrás. Luismi. Y ruso. Para intentar cortar esa jugada, como decimos, del conjunto de la estación. Balón que sale fuera. Saque de banda. Rápidamente saca el conjunto de la estación. Atoca Francisco. Intenta de nuevo Raúl. Pone el balón para Selu. De nuevo recibe Raúl. Ali. Busca las botas Ali de Carlos. Carlos de nuevo para el capitán. Para Selu. Ali. Intenta controlarla. Ali. En ese envío a Raúl. Y el balón que se va fuera. Saque de banda para el Divina Pastora. Alex. Atoca Ali. Mete la pierna a Alex. Y ahora sí va a recibir una tarjeta amarilla. Pues tarjeta amarilla para Raúl. Para el jugador del San Bernardo. Estaba preguntándole y diciéndole al colegiado que por qué le había sacado esa tarjeta amarilla. Y ahí el colegiado hemos escuchado de aquí perfectamente que le estaba diciendo que no es por esa, sino por reiteración. Le había ya avisado anteriormente. Y le ha sacado tarjeta amarilla por acumulación. En este caso de avisos. Carlos. Saque de banda. Rápidamente saca Raúl. Se equivoca en el envío. Recibe ahí Raúl. Del Divina Pastora. Y va a sacar de banda el conjunto del San Bernardo. Lo intenta de nuevo Fram. Balón que se pasea por el área del Divina Pastora. Y que acaba saliendo por la frontal del área. Saque de esquina para el San Bernardo. Carlos va a ser el encargado de poner en juego. Centro de Carlos. Salta ahí Brando. Y atrapa el balón para el conjunto del Divina Pastora. Intenta controlar la celu. La deja pasar a Adrián. Recibe ahí Carlos. De nuevo intenta controlar la Edu. Mete la pierna Pepe. Para el conjunto del Divina Pastora. Y balón que acaba en las manos de José Daniel. Bueno pues final de la primera parte. Nos vamos al descanso. Con ese empate a cero en el marcador. Volvemos en unos instantes para contarles la segunda parte. Del encuentro entre el Club Deportivo San Bernardo. Y el Club Deportivo Divina Pastora de Sanlúcar. Volvemos en unos instantes. Bueno pues todo dispuesto. Todo preparado para llevarles la segunda parte del encuentro que disputa en el Alberto Umbría de la Estación de San Roque. El conjunto del San Bernardo. Y el Club Deportivo Divina Pastora de Sanlúcar de Barrameda. El colegiado que mira su cronómetro. Y va a dar el pitido inicial de la segunda parte. Comienza la segunda parte. Comienza moviendo el esférico Manolito. Tiene que despejar ahí Brando. No había ninguno de sus compañeros. Y balón que se va por la banda. Saque de banda para el San Bernardo. Va a sacar el San Bernardo. La toca a Carlos. Balón. Que recibe Brando. El portero del conjunto del Divina Pastora. Balón arriba. La peina José Andrés. Balón para José Daniel. Para el portero del San Bernardo. Saque de banda para el Divina Pastora. Alex. Pone el balón en juego a Alex. La toca a Francisco. Atrás para Moá. Intenta recuperarla a Lille. Para el conjunto de la estación de San Roque. Y el balón que sale fuera. Saca de nuevo el Divina Pastora. Por medio de Alex. Alex en corto para José Mari. Balón que acaba en las manos de José Daniel. Saca rápidamente el portero del conjunto de la estación. La toca a Serván. Serván abre en corto para Cristian Guerrero. Saca de banda rápidamente. Ordena el colegiado. Va a recibir la atención uno de los jugadores del Divina Pastora. Recibida y un tirón. Y va a haber un cambio. Se va a retirar del terreno de juego. Este jugador del conjunto de Sanlúcar. Y se incorpora a Yoni. Saca rápidamente. Palacio. Mueve el esférico Carlos. Carlos para Edu. Intentaba buscar a Edu ese ángulo para disparar. Y se ha encontrado con la espalda de uno de los defensas del conjunto del Divina Pastora. Lo intenta de nuevo. Serván. Palón que sale fuera. Saque de banda para el San Bernardo. Va a poner en juego el esférico Fran. Fran en corto para Carlos. Intenta controlar la Carlos. Recibe Manolito. Palacio. De nuevo avanza Metros Palacio. Intentaba buscar el apoyo. Las botas de Serván. Pero ese balón se ha ido bastante desviado. Despeja de cabeza Fábregas. Envía el balón fuera. Saque de banda. De nuevo para el conjunto de la estación. Palacio. La toca Francisco. Recupera para el San Bernardo. Selu. Ali. La toca Carlos. Intenta recuperar Carlos. Ruso. El colegiado que pita falta. Falta favorable al conjunto del Divina Pastora. va a sacar Isi. Balón arriba. Tiene que salir José Daniel, el portero del San Bernardo, para evitar el peligro. Edou. Intenta recuperar Edou. Balón que acaba los dominios de José Daniel. Saca en corto el portero del conjunto de la estación. Fram. Para Carlos. Para el capitán del conjunto del San Bernardo. Edou. Va a intentarlo Serván. Disparo de Serván. Por encima del larguero. Bastante alto. Serván. Qué oportunidad ha tenido ahí el conjunto del San Bernardo. Para encajar ese primer tanto. Ese pase del capitán de Carlos. Para Serván. Y Serván ese disparo que se ha ido por encima del larguero de la portería de Brando. Saca de puerta. Intenta de nuevo Fábregas. Mete la pierna Fábregas. Tiene que venir desde atrás. Fram. Y despejar ese peligro en el propio área del conjunto del San Bernardo. Balón para el San Bernardo. Celu. Tarjeta amarilla que recibe el jugador del Divina Pastora, Moab. Y falta favorable al San Bernardo. Les estamos llevando los primeros compases de la segunda parte. De este encuentro entre el club deportivo San Bernardo y el club deportivo Divina Pastora. Hasta el momento empate a cero en el marcador. Ha habido momentos, ha habido momentos, ha habido momentos, ocasiones de peligro para ambos conjuntos en la primera parte. Pero ese tanto no termina de llegar en este partido. Saque de banda para el Divina Pastora. Saca en corto. La toca Francisco. Francisco de nuevo para Johnny. Saque de banda para el San Bernardo. La toca Edu. De nuevo saque de banda. Para el conjunto de la estación. A Peina Ali. Ali para Cristian Guerrero. Lo intenta de nuevo. Ara Carlos para el capitán. La pone para Ali. Viene Ali desde atrás. Centro de Ali. Lo ha intentado a la ocasión. Era buena de Edu. Buena jugada. Bien trenzada para el conjunto del San Bernardo. Que por un momento, bueno, pues ha puesto el peligro en el área y en la portería del Divina Pastora. Saque de esquina. Centro. Salta Ali. Desde atrás. Lo va a intentar. Y balón que acaba en las manos. Disparo ahí de José Andrés. Nueva ocasión que ha tenido ahí el conjunto de la estación de San Roque. Balón que acaba en las manos de José Daniel. Saca rápidamente el portero. El conjunto del San Bernardo. Avanza metros Carlos. Carlos de nuevo para Edu. Edu para Ali. No logra controlar a Ali. Mete la pierna a Brando. Envía el balón de nuevo al terreno de juego del San Bernardo. Serván para Ali. Serván para Ali. Recibe la presión Ali de Ruso. y balón que atrapa a Brando. Balón arriba de Brando. La toca José Mari. Intenta controlarlo. Intenta controlarlo. Lo consigue. Ruso. Saque de banda para el San Bernardo. Palacio. Pone el balón en juego. Tacón hacia atrás de Carlos. El asistente que le manda levanta el banderín. Indicando fuera de juego. Falta favorable para el San Bernardo. Lo saca rápidamente. La toca José Andrés. La peina a Brando. De nuevo para Fran. Intenta poner el balón a Edu. No le ha dado tiempo a Edu. A reaccionar en ese envío. Y el balón que se va por la banda. Saque de banda para Divina Pastora. De nuevo es el Divina Pastora el que va a sacar de banda. Por medio de Alex. Saca en corto Alex. Para Francisco. Viene desde atrás Carlos. El colegiado que señala falta. Bueno, creíamos que había señalado falta. Pero ha continuado el juego. Ahora sí. Falta favorable al conjunto del Divina Pastora. Manolito. Va a ser el encargado de sacar esa falta. O bueno, vemos aquí posicionado. No sabemos si va a ser Manolito o va a ser el capitán Pepe. Va a ser el capitán. Centro. Balón por encima. Creíamos que había entrado. Qué poco ha faltado. Para que el balón entrara en la portería del San Bernardo. Ha despejado ahí de cabeza. Con poca fuerza. Pero la suficiente como para que el balón. Haya estado a punto de entrar en la portería del conjunto de la estación de San Roque. Aparra con el pecho la baja Francisco. Tiene que retroceder. Selu para el portero para José Daniel. Juega de nuevo Raúl. Falta. Favorable al conjunto de Divina Pastora. 12 minutos que llevamos de la segunda parte. Empate a cero en el municipal Alberto Umbría entre el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Divina Pastora. Juega de nuevo el San Bernardo. Avanza Metro Serván. Serván para Cristian Guerrero. Falta. Señala el asistente de nuevo. Fuera de juego. Favorable al Divina Pastora. Rousseau va a ser el que saque esa falta. Ahí estaba el jugador del conjunto del Divina Pastora, Caputo. La toca Manolito. La peina ruso. Recibe de nuevo el conjunto de la estación de San Roque. Selu. Recupera para el Divina Pastora. Avanza Metro el capitán. Levantaba el asistente. El banderín indicando fuera de juego. Del jugador, del capitán en este caso de Pepe. Selu. Abre al círculo central. Para José Andrés. La toca Serván. Viene desde atrás Ruso. Pon el balón de nuevo en juego. José Andrés. Recibe ahí la presión el jugador del conjunto de la estación. Avanza Metro José Andrés. José Andrés para Cristian Guerrero. Balón que sale de banda. Saque de banda para el Divina Pastora. Avanza Metro ahí Ali. No logra controlar el esférico. Le da ahí mal Palacio. De nuevo la peina Palacio. Y envía el balón fuera. Saque de banda para el Divina Pastora. Saca el largo. Se anticipa Edu. Recibe de nuevo Selu. Mete la pierna a Selu. Envía el balón a Palacio. Recupera para el Divina Pastora por medio de Manolito. Francisco. Mete la pierna ahí Selu. Desde atrás Carlos. Lo intenta el capitán del conjunto del San Bernardo. Y balón que acaba en las manos de Brando. Del portero del conjunto de Sanlúcar. Balón arriba de Brando. Bueno pues indica falta. Señala falta favorable al San Bernardo. El colegiado. Va a sacar la falta José Andrés. Bueno y hay un cambio en el San Bernardo. Se retira del terreno de juego Ali. Y se incorpora Piqui. Balón que sale fuera. Saca rápidamente Adrián. Adrián para Edu. De nuevo Adrián. La toca. Intenta controlarla. Cristian Guerrero. La toca de nuevo Adrián. La tiene ahora mismo Carlos. Tiene que retroceder el capitán del conjunto del San Bernardo. Bueno pues la verdad le ha sacado tarjeta amarilla al capitán a Carlos. El público que pedía penalti. Y la cosa pues se ha torcido. Finalmente la falta ha sido señalada favorable al conjunto del Divina Pastora. Y el capitán Carlos ha visto la tarjeta amarilla. Saca la falta Brando. Balón arriba. Balón que se va por la banda. Saca el largo. Recibe y Edu. Va a sacar de nuevo de banda el conjunto de San Bernardo. Balón de nuevo para Edu. La peina Francisco. Lo intenta Carlos. Se equivoca en el envío. Recibe de nuevo Francisco. Para el conjunto del San Bernardo. Intenta controlarla Carlos. Se anticipa y mete la pierna Raúl. Y el saque de banda para el conjunto de la estación. Saca el largo. Alón para el conjunto del San Bernardo. Recupera al Divina Pastora. Por medio de Francisco. Se eluda nuevo. Intenta controlar, buscar las botas de alguno de sus compañeros. Tiene que atrasar, retroceder. Falta. Favorable al Divina Pastora. Ruzo va a ser el encargado de poner en juego el esférico. Balón en largo. Para Edu. Mete la pierna Johnny. De nuevo lo intenta Edu. Recibe la presión del jugador del Divina Pastora. Piqui. Intentaba buscar las botas de Serván. Lo consigue Serván. Recibe la presión de dos jugadores. Ahora sí, intenta buscar las botas de Carlos y el colegiado que señala fuera de juego del jugador del conjunto de la estación de San Roque de Carlos. Va a sacar la falta Brando. Balón arriba. El portero del Divina Pastora. Y de nuevo envía el balón fuera. Le dicen sus compañeros, bueno, le están preguntando, cada vez que saca, bueno, el balón se va para el mismo sitio. Y cada vez que saca de puerta, bueno, pues vemos que el balón va justo fuera. ¿Dónde será el viento? O no sé. La verdad es que esos saques de puerta no se le dan muy bien a este portero, hablando. Lo intenta de nuevo. Caputo. Recibe la presión de la defensa del conjunto de la estación. Piqui. Abre a la banda Piqui. Llega Serván. Avanza Metro Serván. Abre a la banda para Carlos. Para el capitán. Intenta controlar el esférico. Carlos. Y balón que se va por la banda. Atoca de nuevo Francisco. Para el conjunto del Divina Pastora. Recupera el conjunto de la estación de San Roque. Mete la pierna a Carlos. Carlos no logra arrebatar ese balón. Y balón que acaba en las manos. Vamos de José Daniel. Vaya apuro que ha tenido José Daniel a la hora de coger, de atrapar el balón. Se le ha escapado y tenía ahí muy cerquita a uno de los delanteros del Divina Pastora. Falta favorable al Divina Pastora. Va a sacar la falta Manolito. Valón en largo de Manolito. Centro que atrapa ahí con facilidad José Daniel, el portero del conjunto de la estación. Saque de puerta. Balón arriba de José Daniel. Se ha hecho daño a la espalda el portero del conjunto de la estación. Saque de banda para el Divina Pastora. Manolito. Saque corto. Viene Piqui desde atrás. Mete la pierna y envía de nuevo el balón fuera. Saque de banda de nuevo para el conjunto de Sanlúcar. Mete la pierna Fábregas. Recupera para el San Bernardo. Falta que señala el colegiado. Bueno, y tarjeta amarilla que va a ver el jugador del Divina Pastora ruso. Se acercan ahí los jugadores del conjunto de Sanlúcar. Intercambian impresiones con el colegiado. Y va a sacar esa falta. Piqui va a ser el encargado de poner en juego el balón. En el municipal de la estación de San Roque. Donde le estamos llevando a través de Canal San Roque Radio Televisión Municipal. La jornada 25. Esta jornada atrasada. Por ese partido que se tuvo que suspender. Recordarán por ese temporal de lluvia y viento. Que hizo que se suspendieran, bueno, pues muchos partidos. En muchas categorías. Y uno de ellos fue este de la jornada 25. Entre el San Bernardo y el conjunto del Club Deportivo Divina Pastora. Empate a cero hasta el momento en el marcador. Cuando le estamos contando la segunda parte. Bueno, pues tarjeta amarilla. De nuevo. Tarjeta amarilla. Para el jugador del San Bernardo. Para José Andrés. Va a sacar de puerta. Bueno, va a sacar, como decimos, de la falta del terreno de juego del Divina Pastora. Disparo directo. Despeja José Andrés. Recibe el esférico Edu. Lo intenta Edu. Mete la pierna. Y Carlos desde atrás. Se ha equivocado en la trayectoria del balón. Pensaba que tenía por delante la portería. Ha disparado. Y cuando se ha dado cuenta, bueno, pues el balón estaba bastante desviado de la portería de Brando. Saca en corto Brando. Recibe Manolito. Selu. Selu para Piqui. Mueve Piqui el balón por el círculo central. Intenta buscar las botas de Carlos, el capitán del conjunto de la estación de San Roque. Recibe de nuevo Carlos. Carlos para Piqui. Lo intenta Piqui desde atrás. Buen intento de Piqui. Y de nuevo el balón desviado de la portería. Dos intentos en menos de un minuto. Dos ocasiones que ha tenido ahí el conjunto del San Bernardo. Una a través de Piqui. Otra también a través de Carlos. Y las dos desviadas de la portería. Saque de puerta. Balón arriba. La peina Piqui. De nuevo la peina Piqui. Nueva tarjeta amarilla que va a ver el jugador. En este caso también para el conjunto del San Bernardo para Piqui. Y tarjeta amarilla también. Bueno, pues creemos que la otra tarjeta amarilla ha sido para el jugador. No sabemos si ha sido para el jugador o para Carlos o ha sido también para el 14, para Pepe, para el capitán del conjunto del Divina Pastora. Manolito tiene que meter los puños José Daniel y envía el balón fuera. Bueno, pues ha levantado el banderín el asistente. Va a haber un cambio. Se incorpora a Abra. Se incorpora, como decimos, Abraham para el Divina Pastora y se retira Francisco. Saca rápidamente de banda. El conjunto del Divina Pastora. Saque de puerta. Saca en corto. Para Fran. Saque de banda para el conjunto de la estación de San Roque. Se incorpora Chico al terreno de juego. Balón que recupera al Divina Pastora. Lo intenta Pepe. Centro de Pepe. Bastante pasado. Ese centro del capitán. Saca rápidamente para el San Bernardo. Mueve el esférico. Chico. Saca Chico. Chico para Vicky. Vicky tiene que retroceder ahí para Palacio. De nuevo. Chico. Chico para Serván. Buena jugada. Pero viene, ha venido desde atrás. Uno de los defensas. Se ha cortado esa jugada. Entre el Picky y entre Chico. Los dos jugadores del conjunto del San Bernardo. Saque de puerta para el Divina Pastora. Un nuevo cambio en el conjunto del Divina Pastora. Se va a incorporar al terreno de juego de nuevo David. Campeón, va, 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 va. Y se retira del terreno de juego Johnny. Brando. Con el balón de juego. A Carlos. Viene desde atrás. No toca. Adrián. De nuevo Carlos. Saque de banda. Para el conjunto de la estación de San Roque. Saca rápidamente. Intenta buscar las botas de Edu. Tiene que bajarla Carlos. El capitán del conjunto de la estación. Chico. Saca de banda rápidamente Divina Pastora. Recibe el envío José Andrés. De nuevo saque de banda para el conjunto de San Luca. Mueve David. Balón que acaba en las manos de José Daniel. Entramos ya en los últimos 15 minutos, 14 minutos del partido. Mal lo que añada el colegiado de este encuentro entre el Club Deportivo San Bernardo y el Club Deportivo Divina Pastora. Hasta el momento empate a cero en el marcador. Falta que señala el colegiado favorable al conjunto de Divina Pastora. Saca rápidamente. Brando. Recibe Caputo. Caputo para David. Recupera para el San Bernardo por medio de Palacio. Saque de banda para el Divina Pastora. Saca en corto. Recibe Pepe. Lo intenta de nuevo Chico. Abre la banda Chico. Busca hacerse con el esférico Edu. Y el balón que se va por la banda. Saque de banda para el San Bernardo. Palacio. Lo intenta Palacio. Recibe la presión ahí de Alex. Intentado meter la pierna a Piqui. Saca de banda. Palacio. Palacio para Piqui. La toca Piqui. Abre la banda. Se anticipa ahí Raúl. Intenta buscar el hueco. Celu no lo encuentra. Tiene que retroceder para Fran. La peina a David. David para Moá. A la contra. El conjunto del San Bernardo. Piqui. Piqui de nuevo para Carlos. Se incorpora Carlos. Se adentra en el área del conjunto del Divina Pastora. Lo intenta de nuevo el 16 del San Bernardo. Piqui. Piqui para Chico. Tiene que buscar el hueco. Lo intenta de nuevo. Recomponiendo un poco el juego. A través de Celu. Y balón que acaba en las manos del portero de Brando. Le ha costado bastante trabajo. Le está costando bastante esfuerzo al conjunto del San Bernardo. Intentar entrar, encontrar esos huecos en la defensa del conjunto del Divina Pastora. Celu. Celu de nuevo para Serván. Abre a la banda. Serván buscando la foto hacia Adrián. Recupera el balón el capitán Carlos. Se equivoca Carlos en el envío. De nuevo Piqui desde atrás. Piqui para aquí, Chico. Centro de Chico. Da en la espalda de Abraham. E impide esa jugada del jugador del conjunto de la estación de San Roque. De Chico. Se incorpora de nuevo Raúl. El número 7. Lo intenta de nuevo el Divina Pastora. Saque de banda para el conjunto de la estación. Fraúl. Fraúl. Abre a la banda. Fraúl. Tiene por delante a Carlos, al capitán. Recibe la defensa del Divina Pastora. Raúl. Intentaba ese centro Raúl. Que buena jugada. La ha tenido ahí Adrián en sus botas. Le ha pegado mal al esférico. Y se le ha desviado de la portería de Brando. Buena oportunidad. Buen disparo de Adrián. Se lamenta el jugador del San Bernardo. Ha tenido en sus manos ese primer tanto. Pero al golpear el esférico se le ha desviado de la portería. Saca Brando. Lo intenta Carlos. Y balón que sale fuera. Va a sacar de banda el conjunto del San Bernardo. Balón a la área pequeña. Lo intenta Piqui. Pone el balón en juego. El conjunto de la estación de San Roque. Viene desde atrás Raúl. Mete la pierna Piqui. La baja Abraham. La pone para Carlos. Qué oportunidad ha tenido Carlos. Intentaba poner el balón para Adrián. Pero el destino ha querido que ese balón dé en los pies del... Defensa del conjunto del Divina Pastora. Y se desviara de su trayectoria. Qué buena jugada. La del capitán de la de Carlos. En sus botas ha tenido ese tanto. Pero como decimos ha dado el esférico en ese pase. En las botas del defensa. Que solo ha tenido que empujarlo un poquito. Y desviar esa trayectoria. E impedir que el conjunto de la estación marcar ese primer tanto. Empate a cero en el marcador entre el Club Deportivo San Bernardo. Y el Club Deportivo Divina Pastora. Este equipo de Sanlúcar. Recordamos que les estamos llevando el partido de la primera Andaluza Cádiz. Jornada 25. Partido. Que tuvo que suspenderse debido al mal tiempo. Y que hoy se juega en este domingo de Ramos. En el Alberto Umbría de la estación de San Roque. Juega Chico. Viene desde atrás Piqui. Mete la pierna de nuevo Chico. Selu. Falta que señala el colegiado. Favorable al Divina Pastora. Cuando se va a cumplir ya el minuto 40. Cinco minutos más lo que añada el colegiado. Nos queda de partido. Empate a cero en el marcador entre el San Bernardo y el Divina Pastora. Bueno, se ha hecho daño ahí uno de los jugadores del conjunto del Divina Pastora. Pepe, el capitán. Va a sacar en la falta Alex. Disparo directo a la portería. ¡Qué oportunidad ha tenido ahí! A punto de estar de entrar en la portería de José Daniel. Y va a haber un cambio. Jabilito de nuevo se va a incorporar al terreno del juego. Y Edu se va a retirar. Recibe Edu la ovación del público. Y se incorpora de nuevo al terreno del juego, como decimos, Jabilito. Balón arriba de José Daniel. Chico. Raúl. Viene desde atrás. Chico intenta controlarlo. Lo consigue para Raúl. Mete la pierna el jugador del Divina Pastora. Y envía el balón fuera. Saque de banda para el San Bernardo. Desde atrás, Carlos recibía ese envío desde la banda. Pero de nuevo tenía ahí a la defensa férrea del conjunto del Divina Pastora. Que está impidiendo que los jugadores del conjunto de la estación lleguen con facilidad. Tarjeta amarilla. Para el jugador del Divina Pastora. ¡Vamos! Bueno, pide en cambio el portero del conjunto de Sanlúcar. Se ha hecho daño ahí el portero. Estamos, como decimos, en los últimos compases ya del partido. Últimos instantes del encuentro. Se tiene que acercar uno de los asistentes para atender al portero Abrando del conjunto del Divina Pastora. Bastantes ocasiones que hemos visto de peligro. Ocasiones de gol. Pero ninguna ha llegado a materializarse por parte de ambos conjuntos. Por parte del San Bernardo y también por el Divina Pastora. En esta segunda parte, la verdad que hemos visto más ocasiones de peligro por parte del San Bernardo. Recordamos esos disparos que podían haber subido al marcador. Uno de Carlos y otro también de Vicky. Y ambos, bueno, pues, pasaban bastante desviados de la portería del conjunto del Divina Pastora. Balón arriba de Brando. La peina Jabilito. Intenta ponerla de nuevo en terreno de juego del Divina Pastora. Carlos. Falta favorable al conjunto del San Bernardo. Justo en el círculo central, en la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Vicky va a ser el encargado de poner en juego el esférico. Centro de Vicky. Despeja la defensa de nuevo. Balón atrás de Luismi. Pues intenta de nuevo Vicky. Vicky pone el balón en juego Vicky. De nuevo está ahí el capitán del Divina Pastora. Para cortar esa jugada. Raúl. Raúl para Fran. Atrás de nuevo para Vicky. Lo intenta Vicky avanzando metros por la banda izquierda. De nuevo para Raúl. No tenía ángulo. El jugador del San Bernardo. Ese pase de Vicky para Raúl. Lo intentaba Raúl. Pero tenía ahí a dos jugadores, dos defensas del Divina Pastora. Presionándole. La verdad es que era bastante difícil. Lo ha intentado. Pero el balón de nuevo desviado de la portería. Saque de puerta para el Divina Pastora. Balón arriba. La peina Jabilito. Jabilito para Carlos. El capitán tiene que retroceder para Adrián. Lo intenta Chico. Busca Chico. Las botas de Jabilito. Estaba bastante atrás. Ahí Carlos. De nuevo Fran. Lo intenta Fran desde atrás. Mete las botas Alex. Balón que acaba en las manos de José Daniel. Saca rápidamente José Daniel. Intenta controlar el conjunto del San Bernardo. Viene desde atrás. Recupera Raúl. Lo va a intentar desde atrás Raúl. Pase a Chico. Chico. Nueva oportunidad. Nueva oportunidad que ha desaprovechado el conjunto de la estación. Qué oportunidad ha tenido ahí Chico. Bastante desviado el balón. Se cumple ya el minuto 45. Estamos en tiempo de descuento. De un momento a otro el colegiado va a pitar el final del partido. Este partido que hasta el momento está en empate a cero entre el club deportivo San Bernardo y el club deportivo Divina Pastora. Vicky. Falta. Falta. Falta favorable al conjunto del San Bernardo. Están intentando de ganar tiempo para eso. Bueno pues el colegiado está indicando el punto exacto donde hay que sacar esa falta. Lo intenta de nuevo Edu. Edu para Carlos. Mete la pierna a Carlos. Recibe ese balón en la espalda. Jabilito. De nuevo balón para José Daniel. Saca en corto José Daniel. Vicky. Abre a la banda para Raúl. Viene desde atrás Raúl. Se anticipa Brando, el portero del Divina Pastora. Sale desde atrás y atrapa ese balón. Esa jugada de peligro que quería poner en el área el jugador del San Bernardo, Raúl. Balón para José Daniel. No pierde ni un solo instante. Balón arriba. Recibe ahí Raúl. La para con el pecho. La baja Raúl. Intenta buscar ese ángulo. Lo consigue. Y recibe Adrián. Va a intentar de nuevo el San Bernardo poner el balón en el área. Despeja la defensa. Fran tiene que retroceder. Enviar de nuevo el balón. A José Daniel. Al portero del conjunto de la estación de San Roque. Balón arriba. Raúl. Pone el balón. Para Isi. Mete la pierna a la defensa del conjunto de la estación. Y envía el balón fuera. Saque de esquina. Favorable al conjunto del Divina Pastora. En estos últimos compases del partido. Saca en corto. La toca Pepe. Se acerca el técnico. A uno de los jugadores. Concretamente a Pepe. ¡Vamos! Se acerca. Pide la asistencia. Recordamos que estamos ya en tiempo de descuento de este partido. Partido, como decimos, atrasado. Que se ha jugado en este domingo 25 de marzo. Debido al mal tiempo. A la lluvia y al viento que hicieron que se suspendiera el pasado mes de febrero. Fecha en el que se tenía que haber jugado esta jornada 25. Pues el asistente atendiendo a este jugador, a Pepe, del Divina Pastora. Y no sabemos cuánto tiempo de añadido habrá indicado el colegiado. Pero lo que sí está claro es que llevamos ya bastante tiempo de añadido. Un minuto 49 ya de la segunda parte. Por ahí otro jugador, concretamente Johnny, que se encuentra tumbado en el terreno de juego. Ha recibido hoy un balonazo en la espalda o en la cabeza. Hemos visto. Bueno, estamos viendo que los ánimos están bastante crispados entre ambos conjuntos. Están encarándose los jugadores. Y está comentándole el colegiado. Le están diciendo que están discutiendo, que parecen niños pequeños. Incluso les está diciendo que dejen ya de discutir. Centro de Piqui. Bastante desviado de nuevo de José Andrés. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Va a sacar de puerta Brando. Y nos imaginamos que de un momento a otro ahora sí está mirando su cronómetro. Nos imaginamos que de un momento a otro va a pitar el final del partido. Raúl recibe ahí esa zancadilla. El colegiado no lo ve. Continúa el partido. Tarjeta amarilla. El asistente le ha indicado que Abraham, bueno, pues ha puesto la pierna. Le ha hecho una zancadilla al jugador del San Bernardo, a Raúl. En este caso no lo había visto el árbitro, pero sí el asistente que le ha indicado esa falta y esa tarjeta amarilla para el jugador de Livina Pastora. Se prepara Raúl. Disparo de Raúl. Tampoco ha acertado en esta ocasión el jugador del San Bernardo. Va a sacar de puerta el conjunto del Divina Pastora. Pon el balón en juego Brando. Balón arriba. Tampara con el pecho Raúl. Recupera Russo. Lo intenta de nuevo Luismi. Recibe la presión de la defensa del conjunto de la estación. Y ahora sí, final del partido. Empate a cero en el municipal Alberto Umbría de la estación de San Roque. Un punto para cada conjunto. Y un juego bastante igualado. Bastantes ocasiones de peligro. Bastantes ocasiones que ha tenido, que ha podido materializar el conjunto del San Bernardo. Y la suerte, pues no ha querido que ese balón entre en la portería del Divina Pastora. Empate a cero. Termina el partido. Un punto que se suma al marcador del conjunto de San Bernardo. Gracias por la atención prestada. Y hasta el nuevo encuentro, hasta el nuevo partido en el Alberto Umbría de la estación de San Roque. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.